Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, soy miércoles 26 de octubre. Estas son las noticias más importantes. Renuncia el jefe de oficina del Ejecutivo en Sonora. Fue vinculado a proceso en Baja California por peculado. Estuvo dos semanas de permiso sin goce de sueldo. Sale a la luz público una fotografía del alcalde de Navocoa con andadera para poder caminar. Los regidores desconocen su estado de salud, pero aseguran que solo va a la mitad de la semana a trabajar. Venezolanos serán empleados en Sonora. Ha sido de conocer el gobernador del estado. Se trata de aquellos que han sido reparteados y deseen quedarse en el estado. El resto serán trasladados a su país de origen. En Cocorid adornan el pueblo con catrinas en alusión al día de muertos. Sin embargo, denuncian organizadores que los mamantes de lo jeno han decidido robarse los adornos. Usted ya es informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día. Ciudad Obregón.